sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión voy en el sendero de aguas blancas constanza está un poco frío así que vamos a darle señores por favor suscríbanse y denle like a los vídeos que me ayudaría bastante así que vamos un poco frío así que vamos a darle señores por favor suscríbanse y suscríbete al canal un poco frío así que vamos a darle señores por favor suscríbete al canal un poco frío así que vamos a darle señores por favor suscríbete al canal un poco frío así que vamos a darle señores por favor suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 tuvo que salir de una vez. Nada, suscríbanse, denle like y si les gustó, por favor, compártelo. Y hasta la próxima.